Mujer falleció tras caer con su vehículo del sexto piso de la clínica El Rosario. Un grave accidente se registró en la clínica El Rosario en Medellín, donde una mujer cayó con su vehículo desde el sexto piso del parqueadero del centro asistencial. Hasta el lugar de los hechos llegaron autoridades de rescate, bomberos y policía, pero desafortunadamente la mujer perdió la vida con el impacto. Según se conoció, se trata de una joven de 28 años, identificada como Daniel Hernández, quien al parecer perdió el control de su automóvil cuando se disponía a parquearlo en el piso alto, provocando que la fuerza de su carro superara las barreras del lugar. Frente a estos hechos, se pronunció el coronel Daniel Maso, comandante operativo de la Policía Metropolitana de Medellín, quien explicó que la joven intentó maniobrar el automotor, pero pisó el acelerador. A causa de la gran velocidad que se generó en el momento de confusión, el vehículo rompió el muro trasero de la edificación por donde terminó cayendo la mujer al pasivo. También se conoció que Daniel Hernández había llegado hasta este centro asistencial en compañía de su esposo para cumplir una cita médica. Los familiares de la joven aseguran que Hernández hasta ahora estaba aprendiendo a conducir. La emergencia, que causó varios daños estructurales, no dejó más personas lesionadas. Por su parte, las autoridades inspeccionan el lugar y continúan con la investigación para determinar con exactitud los lamentables hechos.